Madrid ha sido un ejemplo y ha sido una región completamente pionera en el apoyo a las personas transexuales. Aquí venían hace décadas personas transexuales de toda España a vivir más libres en Madrid de lo que vivían en sus pueblos, en sus regiones, en sus ciudades, y aquí ha sido pionera también la atención a las personas transexuales. Aquí es donde venían a operarse, aquí es donde venían a hacer los tratamientos o el seguimiento que quisieran hacerse, y aquí es donde van a seguir siendo apoyadas mejor que en ningún otro sitio. No se va a restringir ningún derecho, al contrario, Madrid va a seguir siendo pionera en la defensa de los derechos de las personas transexuales. Eso no quiere decir que en una ley que tiene ya unos años se haya visto que puede haber ciertas disfuncionalidades o que puede haber margen de mejora. Al final los parlamentos están abiertos siempre porque siempre hay que reformar leyes. Y lo que ha avanzado la presidenta es que lo que vamos a ver es cómo se equilibran esos derechos de las personas transexuales que van a seguir siendo defendidos y respetados con el resto de los derechos del resto de la población. La libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que no se vean restringidos o mermados por este tipo de leyes. Cuando venga esa reforma a la Asamblea podremos debatirla aquí en todos sus puntos, pero ya le digo que las líneas maestras son esas, equilibrar los derechos manteniendo el respeto a los derechos de las personas transexuales que se equilibre con el resto de derechos. Yo creo que algunas asociaciones o algunos grupos políticos han sobreactuado respecto a esta reforma porque no conocen todavía el tenor literal de por dónde va a ir la reforma y por lo tanto se han enfadado antes de tiempo, yo creo, unos y otros en un sentido y en el contrario seguramente también. Creo que lo que debemos hacer es esperar a ver esa reforma cómo llega, cuáles son los puntos y a partir de ahí trabajar tranquilamente entre todos porque esta es una región muy libre donde se debate las cosas y no hay ningún problema. Entonces que no tengan problema las asociaciones porque aquí lo que vamos a hacer es seguir respetando esos derechos y no va a haber ningún problema, pero vamos a esperar a que llegue el texto, vamos a debatirlo.